Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tecnotoulouse, vuestro canal de tecnología. Hoy venimos con otro producto pequeñito, un producto sencillo, un producto barato, pero que nos puede sacar de muchos embrollos, de muchos problemas con todos nuestros aparatos tecnológicos. Evidentemente, sobre todo me refiero a aparatos como nuestra cámara fotográfica o como nuestro móvil. Para este tipo de productos, esto que os voy a presentar parece algo muy sencillo, pero es muy importante si estamos por ahí de viaje y no sabemos cuándo vamos a tener la opción de cargar nuestro aparato tecnológico. Es esto que tenemos aquí. Vamos a abrirlo y vamos a ver de lo que se trata, aunque ya podéis imaginaros lo que es. Aquí viene presentado, lo sacamos. No sé si vendrá algo más por aquí debajo. Bueno, sí, claro. Un cablecito. Y otro cablecito que no sé lo que es. Un ventilador personal, bueno. Muy curioso, eso no me lo esperaba, no estaba en los planes. Lo que es esto en los planes es este aparato que sale por aquí. Aquí lo tenéis. Es una power bank, o sea, una batería externa, pero muy especial porque, para empezar, es solar. Es decir, estas pequeñas flacas fotovoltaicas me van a servir para cargarla. No voy a tener que poner a cargar a través de la red con un cable y un cargador, que si quiero, lo puedo hacer. Evidentemente es la manera más rápida, pero que si estoy fuera, en un lugar donde no voy a tener acceso a la red eléctrica, pues poniéndolo que le dé la luz solar, voy a poder cargar esta batería externa y, por lo tanto, voy a poder utilizarla para cargar, para recargar las baterías de mi cámara de fotos, de mi móvil. Es decir, es un accesorio que ya conocemos, pero este punto que tiene de que es solar me hace que me valga para irme de campo. Yo me voy a ir a una excursión a la montaña tres días y me voy a ir con mi cámara a una excursión fotográfica y me llevo mis tres baterías, pero yo sé que en tres días me voy a quedar sin batería y en el campo me parece que no hay dónde recargar. Bueno, pues me llevo una power bank como ésta, que por supuesto en la caja de descripción os dejo el enlace, y me va a salvar de muchos problemas. Voy a poder recargar mis baterías tanto de cámara como de móvil, repito, sin ningún tipo de problema. Y digo sin ningún tipo de problema porque esto tiene 24.000 miliamperios. O sea, una burrada. Para que os hagáis una idea, la cámara que me está grabando la Sony tiene baterías de mil y muy pocos miliamperios y este móvil no llegaba a crear los 3.000 miliamperios la batería, eran 2.900, quiero recordar. Así que imaginaros cuántas cargas puedo dar con 24.000 miliamperios de capacidad que tiene esta batería muchísimo. Nos vale para recargar una tablet, incluso, o cualquier otra cosa varias veces. Pero pensando en la necesidad de tener carga rápidamente para un aparato como una cámara y que estemos, como digo, en un lugar que no tengamos acceso a ninguno, pues es muy, muy interesante. Por supuesto, tenemos varias tomas de USB a 1 amperio, a 2 amperios, es decir, para cargar más o menos rápido. Y tenemos además la opción de utilizarlo. Bueno, esto tiene un montón de cositas. Tenemos aquí la entrada de micro USB para recargarlo a través de la red. Y lo que no sé es cómo funcionará. Ajá. Tenemos la opción de utilizarlo como una linterna LED. Y además de extra, y esto no me lo esperaba, lo que he visto al hacer el unboxing con vosotros. Tiene esto. Fijaros lo que es. La chorrada en sí. Vamos, esto es una chorrada. Pero oye, lo trae, pues mira. Un pequeño motorcito eléctrico con una pequeña hélice, que entiendo que cuando yo lo ponga aquí... Esto, bueno, nada, es la anécdota, ¿eh? Lo importante es que una powerbank siempre nos puede salvar de muchos problemas con nuestros aparatos tecnológicos, ya que todos gastan batería, y últimamente mucha. Pero que una powerbank como esta, con una capacidad tan brutal, y además con una carga solar, que es lo más interesante de este producto, puede ser una muy buena opción si te vas a ir de campo por ahí y no quieres quedarte colgado y seguir haciendo fotos. Nada más. Pequeños productos que me gusta acercaros. Espero que os sirvan, que os sean útiles, que si son necesarios los adquiráis. Os dejo el enlace, como digo, en la descripción. Gracias por estar ahí una vez más. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!